¿Cuáles son las áreas que podríamos trabajar? Apoyamos la educación porque creemos que la educación es fundamental para lograr un desarrollo sostenido. Además, cuando hablamos de los objetivos del milenio, la idea es que al 2015 el 100% de la población acceda a la educación primaria. Estamos alineados con Dakar 2000, con los gobiernos comprometidos con educación para todos, en el uso de las TICs y la capacitación de maestros. En el año 93 nosotros iniciamos nuestro compromiso con la educación y lo iniciamos a través del programa educativo denominado Videoteca Bacus. El año pasado decidimos dar el salto, vimos que las tecnologías habían avanzado, queríamos llegar a más centros educativos y a más docentes. Y es así que dimos este salto pasando de Videoteca Bacus a Escuela Virtual Bacus. Lo que busca Escuela Virtual Bacus es reunir y difundir recursos educativos digitales de toda índole, ya no solo videos, hay audios, hay fotografías. También programas de capacitación virtual, noticias educativas e información profesional. Lo que buscamos es convertirnos en un gran centro de recursos educativos y de un espacio para la creación de redes de interaprendizaje entre los docentes. Nuestro grupo objetivo a quienes nos dirigimos con esto son justamente ustedes, docentes. Docentes a nivel nacional, de escuela primaria y secundaria, también directores de centros educativos, por qué no padres de familia y personal administrativo. Actualmente tenemos 538 recursos educativos que están en línea. Como ustedes ven, tenemos videos, tenemos multimedia, tenemos webquests, audios, imágenes. Lo interesante es que están divididos por áreas curriculares, cosa que les facilita la búsqueda de la información de acuerdo a los temas de interés y a los temas que ustedes dictan. En lo que se refiere al aula virtual, justamente lo que permite es desarrollar los programas de capacitación. Por ejemplo, en este momento tenemos el curso Animando a leer. Y lo que permite esta plataforma es que los docentes sepan cuáles son las fechas del curso, qué tipo de bibliografía tienen que leer, cuáles son las actividades, las tareas, hay que participar en foros, cuál es la sesión de tutoría. En fin, es una plataforma que le permite seguir un curso desde su casa, desde la escuela, en el momento en que ustedes crean conveniente con ciertos, por supuesto, fechas límites que hay que cumplir con ciertas tareas. Esta aula virtual, en realidad, también permite que los docentes envíen sus trabajos. Hay un tutor del otro lado, un académico, que revisa todos los trabajos, las actividades y va calificando una a una las acciones que están programadas. En los cursos virtuales, en el 2007, que fueron 7, se capacitaron 1.044 docentes con 86% de aprobación. Los cursos han sido vinculados a temas de educación para la salud, educación ambiental, temas de VIH-SIDA, aprendiendo a aprender con las tecnologías de la información y comunicación y lectoescritura. Nuestros maestros están siempre en los 10 primeros puestos a nivel nacional. Y eso, créanme, permite dos cosas. Uno, además de sentirse muy orgulloso y satisfecho al docente y a nosotros, nos permite obtener mayores cupos, tener la posibilidad de tener más cursos, genera confianza en las instituciones. Gracias.